¡Bom, bom, 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 bom! Hola a todos, soy Filipe Olé Lacrún, soy autor, a veces editor, muchas veces antologador, y mi labor en el mundo editorial me da la impresión de que para mí la palabra principal, la palabra que realmente siento muy cercana es la palabra resonancia. ¿Por qué digo eso? Porque primero me parece que una persona que escribe es alguien que está buscando una resonancia en el espíritu del lector. Se debe de crear un lazo, una especie de coincidencia. Yo estoy seguro que Dostoyevsky escribió El Jugador para mí, y solo para mí. Así es que esta extraña resonancia es el fenómeno de la escritura y de la lectura, pero también de la edición, porque lo que busca un editor es eso, crear resonancias. Lo he hecho, por ejemplo, haciendo muchas antologías, que me parece que es una manera de buscar una resonancia con un territorio literario, por ejemplo, la literatura mexicana. Yo hice una antología llena de literatura mexicana, y trate de buscar esa resonancia entre un espacio delimitado y el espíritu del lector. O de algunos autores, yo trate de abrir camino a obras de autores poco conocidos, como M. César, como Michel Lérys o Georges Bataille. Y también me parece que la palabra resonancia me importa mucho. Y cómo me muevo entre dos idiomas y dos países, entre el español y el francés, Francia y México. Es un tema que me tiene muy ocupado esa resonancia. Es lo que yo exploro en mi último libro, No soy de aquí, ni soy de allá, que publica la editorial Sexto Piso y la UAM Coajimalpa. Aprovecho para mandar un gran saludo a todos los amigos que están viendo La Lichosa Palabra. Hasta pronto.